¿Alguien quiere jugar a asalto? ¿No? ¿Nadie? Has venido a por esa cerveza, ¿eh? Ven, siéntate. Servirle una jarra. No esperaba que vinieras. ¿Desde cuándo hago lo que se espera? Esa es la chispa. Fuego y chispas. Fuego y chispas. Es como un soplo del fuelle. No arreglará la forja, pero al menos haré mis problemas durante un rato. ¿Problemas? Todo ha mejorado desde que has puesto en marcha este lugar. Pero Pulvun sigue apretando las tuercas con su decreto de concesión. Si no guardas eso ahora, iré para allá y ya veremos cómo acaba la cosa. En fin. Ahora mismo mi principal preocupación son esos refugiados de ocaso. Venir desde tan lejos, soportando tantas penurias. ¿Refugiados carjas sombríos? ¿Intimidación? Supongo que buscar un nuevo hogar. Acampan en un antiguo sendero al noroeste de aquí. Y ahí reside el problema. La semana pasada una vempestad se estrelló y desde entonces Tolantajo Limpio le ha echado el ojo a los restos. Pero los refugiados le prohíben pasar. No quieren que interrumpa su ritual. Algo sobre encontrar una senda crepuscular. Vaya, nunca les había oído hablar de eso. Sí, bueno, estos carjas sombríos en concreto son muy raros. Pero son gente pacífica. Pero a Tolania se le da igual. A lo que sea con tal de conseguir esos restos. ¿Podrías ir a verlos y convencerles para que acampen en otro lugar? Esos colmilludos de la intimidación. ¿De dónde vinieron? Eso es. Nadie lo sabe. Aparecieron un día arrasando el valle como una furiosa y amarada salida de una forja. Perdimos gente buena. Pero gracias a la forja los has eliminado y este lugar funciona de nuevo. Eso hará mella en los planes de Ulbun. Ojalá hubiera una forma de desbaratarlos por completo y echarlo de la ciudad. ¿Cómo pueden los colmilludos ayudar a Ulbun? Pues por... es por el decreto. Nadie sabe de dónde salieron los colmilludos. Así que Ulbun les ha echado la culpa a los Karya. Quiere reavivar viejos sodios para provocar una huelga hasta que se firme la concesión. Esto no es más que su último intento. No ha parado de provocar a los trabajadores desde que pisó la ciudad. ¿Y la gente de verdad le cree? Mucha gente sufrió por culpa del rey loco durante los asaltos rojos. Culparán a los Karya de casi cualquier cosa. ¡Ah! Malditos esclavistas Karya. Creía que habrías vuelto a banda libre. Bueno, después de la gran batalla de Meridian volví. Pero las cosas iban bien y no me necesitaban. Oí que reconstruían Luzbaldía y pensé que podría ayudarlos. Desde entonces mal vivo. Siempre puedes marcharte. ¿Y volverme al este? No, no dejaré una forja candente. Además, alguien tiene que ser la quejica entre los trabajadores. ¿Puedes contarme más de los refugiados Karya sombríos? Bueno, ellos no se autodenominan Karya sombríos. Al menos, ya no. Ahora tienen otra locura solar diferente. Pero da igual cómo miren al sol. Son pacíficos, eso es cierto. No quieren más que un sitio donde vivir, rezar y comida para no morirse de hambre. Están acampados fuera junto a un sendero bloqueando la entrada a un ave empestad estrellado. ¿Esperando qué? Pues no lo sé, pero te diré una cosa. Si espabilan y se hacen con sus restos, un corazón de ave empestad se paga bien. Y si llegan allí primero, según la ley, Oseram es suyo. Aunque no creas que a Tolantajo Limpio le quita el sueño romper las leyes. ¿Quién es Tolantajo Limpio? Es un don nadie que se da a Aires. Tiene una tienda en la ciudad. Vive en cadena chirriante desde su fundación. Ulbun y él llevan tiempo juntos. Esos dos son como brasa y lumbre. ¿Tolant trabaja para Ulbun? Eso cree Ulbun. Pero Tolant va muy por libre. Y no sería propio de él dejar que unos refugiados le impidan desguazar un ave empestad. Sobre Ulbun. Por aquí, todo gira en torno a Ulbun. ¿Cómo terminó al mando? Llegó pronto, como una ardilla detrás de una nuez gorda. Sabía que reconstruir Luzbaldía requeriría piedra y madera. Así que repartió dinero por todo muelle espiral y consiguió que los inversores reclamaran cualquier cosa de valor en la intimidación. En casa, todos los banqueros saben que son tierras carya y el rey Sol puede revocar las concesiones cuando quiera. Por eso está tan desesperado, porque el magistrado firme un decreto. ¿Ese decreto de concesión, qué es exactamente? ¿En qué ayudaría a Ulbun? Una estafa, eso es lo que es. Un papel que pondría las concesiones de la intimidación bajo las leyes Oseram, aunque estén en tierras carya. Eso significaría que los carya no podrán revocar las concesiones de mineral, piedra y madera. No habría riesgo y los inversores de la conquista no se lo pensarían tanto al invertir sus estirlas para expandir sus negocios. Y como Ulbun se juega mucho con esas concesiones, sería más rico que un chatarrero en un amasijo de hierros. Además, Cadena Chirriante sería territorio administrativo de los Oseram y compraría votos para ser Edil. Es un viejo zorro, eso se lo reconozco. Está convencido de que si sigue presionando el magistrado acabará por firmar. Si paso por la zona, hablaré con los refugiados, para que se vayan de allí. Te lo agradezco. Su vida ya es dura, sin que Toland se la complique más. Petra dijo que Toland regenta una tienda en Cadena Chirriante. Lo primero será ir a verlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le perforé el ala y se estrelló contra la vieja torre de ahí. Murió rápido. Si alguien está acosando a alguien, son los inmundos karyas sombríos que no me dejan llegar a mi persa. ¿Y quieres machacar cabezas para conseguirla? No hace falta. Son unos andrajosos. Morirán de hambre sin que levante un dedo. Eso ya lo veremos. La tienda está cerrada. No abre para los amigos de los karya. Ya te estás largando. No esperaba verte por aquí. 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 Puedo sacar datos para sabotear máquinas de los calderos. Vamos a encontrarlos. ¡Suscríbete al canal! 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 No pinta bien, Jesús. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es la diferencia? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Un trozo de la escalera. Lokasha llevaba razón. El camino está muy mal. Lo guardaré para un tintorero. Si salto hacia la pared del risco, podría llegar a esas vigas. ¡Suscríbete! Bueno, ¿y ahora cómo sigo subiendo? ¡Suscríbete! La escalera se debió de romper al subir Sabohar. Tengo que encontrar otro camino. Un puente roto. Tal vez pueda cruzar al otro lado de un salto. Debió de quedar malherido al cruzar el puente. Esto no pinta bien. Parece que dejó un... Ahí está el apempestad. Estoy cerca. La agua parece bastante profunda. Puede ser un modo rápido de bajar. Sabohar debió de burlarlas. Probablemente, desortearlas. O eliminarlas. Estás adecuada. ¡Oscríbete! ¡Asorclamen! ¡Agón! He de prepararme Bien, creo que estoy a salvo Es Sabohar Está mal erizo Sol verdadero sobre mí Sol verdadero ante mí Muéstrame el camino a este anochecer Sol verdadero sobre mí Tú debes ser Sabohar Sol verdadero ante mí Muéstrame el camino a este anochecer No El receptáculo debe estar vacío Para recibir la visión No necesitas una visión Necesitas cuidados médicos Por el camino he visto que algunas partes habían cedido ¿Es así como te hiciste daño? Mi dolor Forma parte Del ritual Estás muy herido Y a tu gente se le acaba el tiempo Observar este ave en Pestad no va a resolver nada No entiendes la profecía Cayó Aquí El autor Necesito verlas en la crepúscula Mi gente Encontrará un hogar Escucha Lokasha lo hace lo mejor que puede ahí abajo Pero Hay máquinas salvajes O serán furiosos La orden está asustada Sabohar Los últimos rayos del anochecer Quemarán su miedo Yo no lo creo ¿Qué crees que va a pasar aquí? Si te quedas sentado ¿Crees que el sol te mostrará algo? Un camino Hacia un nuevo hogar La máquina caída Solo puede significar Que la tormenta ha pasado Y la salvación Está cerca O que un Oseram la derribó y cayó en una vieja torre Creo que tienes un pulmón perforado No se va a curar rezando El sol Será propicio Y así yo No perderé La fe Yo me preocuparía más por perder sangre Tu gente está preocupada por ti Necesitan refugio Seguridad Sol verdadero sobre mí Sol verdadero ante mí Muéstrame el camino Este anochecer Creo que has estado mirando tu salvación todo este tiempo Son verdadero sobre mí Debo ir hasta esa tempestad Y coger su corazón Un corazón de avempestad Servirá para alimentar a todos los refugiados Que esperan abajo ¿Y propone rezar y sufrir una insolación? ¿Por qué todos los sacerdotes creen Que la fe ciega es la respuesta a todo? ¡T 50 metros! ¡Mustos! 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 ¡Gracias! El Oseram que vigilaba a los refugiados habrá ido a Bordoran. Debo sacarlos antes de que vuelva. Una lente. Ya pensaré luego qué hacer con ella. Bien, la orden encontrará refugio con lo que saquen por el corazón. Y no les vendría mal comprar ropa y comida. Sabohar, ¿cómo te encuentras? Debo volver allí. Sabohar. Has hecho lo que podías. Ahora descansa. Me ocuparé de que tu gente esté a salvo. Avisaré a Lokasha. Y le daré el corazón de Abenpestad. Ahí está Tolan. Con sus matones. Soy un hombre generoso. Os daré la última oportunidad para elegir la salida fácil y largaros. No pasarás, Soseram. Si se derrama sangre, caerá sobre tu conciencia. Es típico de los Karya complicar las cosas más de lo necesario. Vale, chicos. Ya habéis oído. Preparad vuestras conciencias. Un momento, Tolan. Tú otra vez. Oye, se me acaba la paciencia. Yo le di a ese ave empestad. Sus piezas son mías. Me da igual si os ponéis delante salvajes Nora o pulgosos Karya sombríos. Me lo llevo. Si mal no recuerdo, la ley dice que los restos pertenecen a quien primero se haga con ellos. Esa persona aquí soy yo. ¿Verdad? ¿Cogiste el corazón? Yo abatí a la ave empestad. ¡Yo! ¿Me equivoco? Tienes razón, jefe. ¡Basta, Luz! ¡Cállate! Vale. Tú ganas. A mí me va bien. Tampoco es que me haga falta. Pero esta gente está muy necesitada de ayuda. Vamos, chicos. A cadena chirriante. Necesito un trago. Aloy, de nuevo, gracias. No hay de qué. Llevaos el corazón. Con él podréis comprar comida, ropa, cobijo y tal vez... La tierra de vuestro próximo hogar. Pero... Esto es... Sabohar toma las decisiones. No, lo... Lo siento, Lokasha. Sabohar no va a regresar. Se ha ido. Sé que es duro. Pero vuestro pueblo necesita otro líder. Id a cadena chirriante. Hablad con la forjadora y dadle... El corazón de la vempestad. Ella cuidará de vosotros hasta que podáis poneros en marcha... Y hallar una senda. Haré lo que pueda, Aloy. No hay otra opción. Toma. Por favor, acéptalo. Es poca cosa. Pero espero que te pueda servir. A cadena chirriante. Falta bajo lo que podréis... No hay otra opción. Vale. Ay. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!